Amigos delirantes de los peces, tenemos nuevo video, nuevo video amigos. Pues... Falleció amigos. Este pequeño pez diablo. Pareciera como que está vivo. Pero ya no es así. No sé qué le habrá pasado. No sé qué complicación tuvo. Y... Pues bueno. Así es la vida. Algunos... Pues algunos quedan vivos, otros no. Este pez ya lo había tenido yo hace como... Pues que será. Casi, yo creo que casi 10 años. Casi 10 años conmigo. Era un ejemplar bastante bonito. Vean, o sea... Casi 10 años y llegó como a los 20 centímetros. La verdad es que no creció mucho. Y pues es una lástima, ¿no? Que se haya... Que se nos haya ido, ¿no? No sé qué pasó, ¿no? Es muy raro que se mueran estos peces. Es muy difícil. Pero, sin embargo, pues fallecen. Vean, la verdad es que es... Parece que está fallando mi cámara. No sé qué tiene. Pero... En fin, mis amigos, miren. Pez diablo. Pareciera que estos peces son inmortales, pero... La verdad es que no, mis amigos. Estos peces son como cualquier otro pez. También pueden llegar a morir. Y, pues... Es definitivamente es una lástima. Pero... Todo ciclo... Pues se debe de cumplir. Y este, pues ya. Cumplió su ciclo. Sus días. Y, pues... Y veanlo. Ya estaba bastante grande. Era un pez bastante grande, pero... Así es esto de la naturaleza. Así es esto de la vida. Y, pues, desafortunadamente... Murió. Por eso, pues, traten de darle las mejores condiciones mientras estén con ustedes. Les comento, este pez ya tenía como 10 años conmigo y... Pues no, no. No le había pasado absolutamente nada. Y vean ahora... Pues se nos fue. Murió. Y, pues, bueno. Vamos a tener que comprar algún otro ejemplar. Para sustituirlo. Hola, ¿cómo están? Pues, miren. A los peces... Les estoy tomando esto de noche. Y les gusta dormir. Dormir. Qué rico es dormir. Se la pasan muy a gusto. Muy contentos. Están algo grandecillos. Ya no son muchos, la verdad. Son pocos. Pero... Interesantes. Están durmiendo. Así es como duermen los peces, mis amigos. Y ahorita ya se despertaron, pero... Aquí, por ejemplo, este ya está durmiendo. La pulidora ya vino aquí a molestar. Hacerse la loca. Y estos, pues, aquí... Muy preciosos. Muy hermosos. Chau. 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 Gracias por ver el video